Colores tú lo ve 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 hecho a paca que desde lejos se ve ese burro desde lejos se ve tú lo ve tú lo ve tú lo ve tú lo veué hecho a paca que de lejos se ve ese burro del lejos se ve si bien, demasiado bien y tu cajadera se quema en 100 Ay carajo, la pena si quieres más 10 sin escaleras en el top 10 hey uff Dale, acelera, que te espero afuera Ya que despertaste la tierra, pase high drive, aquí tengo una tela Ya le monta, te ven como tú, no se ven Baby, tírate pa' poner tenes a ten La cadena de ven es un Maybach, no ven Yo te quiero porque en tus amigas también Tú lo ves, 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 tú lo ves Eso pa' acá que de lejos se ve, ese bui es de lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que de lejos se ve, ese bui es de lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que de lejos se ve, ese bui es de lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que de lejos se ve, ese bui es de lejos se ve Chípame Es que rompiendo En la pista Rompiendo Tú lo ves